Música Todos reunidos para enfatizar la importancia de transformar nuestros sistemas alimentarios hoy. Es un tema urgente. Sabiendo comer mejor, una forma más saludable nos ayuda no solamente en la nutrición de los seres humanos, en la economía local de la agricultura familiar campesino, sino también en mejorar nuestro medio ambiente que es tan importante para las futuras generaciones. El gobierno ha sido coherente desde que asumió el presidente Boric con su programa. Seguridad y soberanía alimentaria. Seguridad es la existencia de alimento y que las personas tengan la capacidad de comprarlo. Después de un debacle de una década de los cultivos tradicionales, quintuplicamos este año el crédito agrícola, más de 200 mil millones de pesos, entre Banco Estado y INDAP a pequeños, medianos y grandes productores. Necesitamos reconocer a la agricultura familiar campesina y generar circuitos cortos donde los agricultores locales tienen contacto directo con los consumidores. Esto ahora los precios para los consumidores permite a los agricultores familiares, campesinos y pescadores artesanales que también son vulnerables poder ganar más y permite generar así una economía local con menos emisiones, menos huella. Y también tenemos que motivar el consumo de productos frescos de temporada que son más saludables y normalmente son producidos también por pequeños productores.